Amigos, amigas de Radio Vigía, la voz de la Policía Nacional, desde las instalaciones de la Policía Judicial aquí en la ciudad de Quito, hoy sábado 13 de abril, se darán declaraciones de una organización delictiva que se dedicaba al robo, asalto a unidades económicas. Vamos a escuchar con el señor vocero, el señor general Quilson Paón, director, quien es comandante del Instituto Metropolitano de Quito. La operación se llevó a cabo mediante la verificación de cámaras de seguridad, entrevistas y manejo de fuentes. Se procedió a la intervención al allanamiento de un domicilio en el distrito de La Delicia, logrando la desarticulación de una presunta organización delictiva. Los aprendidos son Armando I., de 22 años de edad, es ecuatoriano y tiene antecedentes por robo y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Steven C., de 25 años de edad, es ecuatoriano, con antecedentes por robo. De la misma manera está la señora María L., de 24 años de edad, de nacionalidad colombiana. Al momento no se cuenta con los registros, que al momento también se encuentra trabajando con las unidades de hermanas de Colombia para verificar los antecedentes penales de esta persona. Como indicios tenemos dos motocicletas reportadas como robadas. Una de ellas fue robada el 23 de octubre aquí en la capital. La otra motocicleta fue identificada con alteración alfanumérica del número de chasis. Dos armas de fuego. Una pistola de marca Browin 9 milímetros. Un revólver calibre .38 de origen artesanal. Tenemos también dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados al delito. Estas personas estaban involucradas en los siguientes delitos. Y esta es la respuesta oportuna que la Policía Nacional del Ecuador ha estado realizando a nivel nacional y en la capital el eje investigativo. Al abocar conocimiento en el distrito La Delicia, en el sector de Pizulí, hubo un robo a local del nombre Comisariato del Sitio, con fecha 11 de abril del presente año, aproximadamente a las 16 horas 50 minutos. El segundo evento se produce en el distrito La Delicia, en la Mera del Hierro, en el local comercial Tuti, el 11 de abril, aproximadamente a las 20 horas. En el distrito Calderón, en la ciudad Bicentenario, se produce, por estas mismas personas, el robo a local comercial de nombres Supermercado Mega, aproximadamente a las 22 horas 15 minutos. Al momento tenemos ya siete personas denunciantes que fueron víctimas de estos hechos delictivos. Se destaca el compromiso y lucha imparable contra la delincuencia en todo el territorio nacional, por parte de la Policía Nacional, de nuestro subsistema investigativo. Para más preguntas tenemos aquí a las personas, los directores de Policía Judicial. General, buenos días. ¿Se podía, nos podría comentar un poco acerca del modo opinante que tenían estos delincuentes, tomando en cuenta que, como lo ha indicado usted, se realizaban estos robos a los locales comerciales en horas de la noche? Tal vez se hacían pasar por clientes o entraban amedrentando. ¿Cómo? Estas personas utilizaban medios de desplazamiento, como los taxis, también motocicletas, cuyo objetivo era afectar a los locales comerciales. Ese era el perfilamiento que ellos tenían específicamente. Nótese que existe una cronología en la cual ellos estaban trabajando. Y esto quiere decir, desde las 16 horas hasta las 0 horas de ese día, es que perpetraron estas actividades ilícitas de la ciudad. Estos son los trabajos en el análisis que realiza el eje investigativo y, obviamente, el trabajo ya de explotación de fuentes y, sobre todo, el apoyo a la comunidad, que permitió obtener, por parte de ellos, más información sobre cuál era el modus operandi, en qué vehículos se movilizaban, cuántas personas estaban interviniendo, y, sobre todo, la facilidad que tuvimos al obtener las imágenes, que para nosotros son importantes. En cuanto a los allanamientos, tal vez, ¿se logró vincular o se ha logrado ver la participación de más personas, quienes, tal vez, comercialicen ya los productos robados en el mercado ilegal o alguna cosa? Es evidente que en esta es parte de una organización y existe una trazabilidad, precisamente, de los objetos robados que nosotros hemos encontrado. El eje investigativo, al momento, se encuentra trabajando en ello para, precisamente, cuando hablamos de armas de fuego, se van a realizar las pericias técnicas para verificar si existe o no participación en otros hechos delictivos, sobre todo, si están involucrados cuando hubo, en este caso, muertes violentas aquí en la ciudad de Quito. Pero, en este momento, lo que es criminalística se encuentra, precisamente, ya realizando estas labores específicas. General, no sé si es que, tal vez, tú puedes reemplazar al coronel para que nos comente sobre el operativo. Por supuesto. Sí, muy buenos días. Soy el coronel Pablo Iacelga. El jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano. Efectivamente, el eje investigativo, luego de abocar conocimiento de los tres delitos que se produjo el día jueves, a partir de las 16 horas hasta las 0 horas, inmediatamente se formó un equipo de investigación. Luego de las pericias correspondientes, lo que tiene que ver un barrido de cámaras, información que sacamos en cada uno de los hechos, pudimos localizar a esta presunta banda, en donde el día de ayer se procedió al allanamiento, localizando a tres personas, que casi son de aproximadamente 25 años de edad, dos ecuatorianos y una extranjera. Dos tienen antecedentes delictivos. En el interior de ese domicilio se localizó dos armas de fuego, también se localizó dos motocicletas mías que fueron robadas, también tenemos las prendas de vestir. En cada uno de los eventos se cambiaron de su vestimenta. Hemos puesto a orden de autoridad competente y en el transcurso del día se realizará la audiencia de formación de cargos. ¿Sí tiene conocimiento? ¿A cuánto hacían más o menos el valor que realizaron de estos tres robos? Aproximadamente unos 7 mil dólares, como usted verificamos, estas personas ingresaron a los clientes que se encontraban en cada uno de estos establecimientos, los clientes trajeron su dinero, sus celulares. De estos cuatro ya fueron identificados por las víctimas. Esperamos también que las personas que se sienten afectadas pongan las denuncias correspondientes. Estamos verificando las denuncias de robos a unidades económicas a fin de si esta resunta banda también se encuentra desbloqueada en otras partes de la ciudad de Quito. Justo eso va a enfatizar a la ciudadanía el tema de la denuncia, ¿no? Porque el trabajo policial está realizado, pero lamentablemente en casos, ya hemos visto, que por la falta de la denuncia, la colaboración de la ciudadanía, estos en horas ya pueden estar afectados. Bueno, sí, efectivamente, pedimos de la ciudadanía que quien se sienta afectado por esta presunta banda coloque en la denuncia correspondiente a fin de que los jueces, a fin de que los fiscales tengan más elementos de convicción en la audiencia de formulación de cargos y no salgan inmediatamente en libertad. Señor coronel, buenos días, coronel principal. Hasta el momento las investigaciones han permitido determinar cuál sería el rol de estas personas ahora ya aprendidas cómo específicamente trabajaban para poder perpetrar con este delito en el ejército central. Bueno, efectivamente, lo que nosotros conocemos son cuatro personas. Dos se encontraban en el interior de los vehículos, posiblemente en un taxi. Otros se encontraban en las motocicletas, ingresaban al lugar. Cuando no notaban la presencia policial en el lugar, inmediatamente procedían al atraco en el interior de las unidades económicas, como usted puede verificar, se han robado los celulares, dinero en efectivo. También a las cajeras también se robaron el dinero de cada una de las unidades económicas. Es por eso que la Policía Nacional tomó un procedimiento correspondiente y tenemos el resultado de esto, que es la detención de tres personas. ¿Con esto garantiza la Policía Nacional el compromiso en reiterar al ciudadanía? Sí, nosotros garantizamos, justamente, como en general, vamos a replantear nuevas estrategias a fin de que los diferentes delitos que se producen aquí en el distrito metropolitano comiencen a bajar. Ese es lo primordial que nosotros, como Policía Judicial, vamos a tratar de hacer en este periodo que me corresponde a mí. Muchas gracias, señores. Muy amables.